De la asertividad buscando en la biblioteca de gags o chistes de ese tema A mí me pasó, esto también es una situación, no es chiste Fui a un hotel después de un show Y empiezo a escuchar al lado que se sentía No por favor, no señor, no por favor Y yo paro la oreja No, no me hagas nada señor Y bajo a la conserjería y le digo Juan, yo estoy en el 303, en el 302 Hay un degenerado que tiene un cabro chico No, me dice, el ventrilo se toma un copete y se pone buen con el mono